Cuando nos llegó un pedido de ayuda por medio de la página de Facebook, una atrocidad, se veía donde tenía un corte profundo en el hocico. A partir de que cruzó la puerta de la veterinaria, ya pasa a responsabilidad de la asociación y empieza a ver cómo podíamos salvarle la vida. Nunca se pensó en la vía fácil que es la eutanasia. Yo recibí como casacuna duque una vez que salió de la veterinaria de su primera operación. Es un perrito muy feliz, es un perro que tiene mucha energía, él pasa jugando muchísimo todo el día con sus otros hermanitos en la casa. Él desde que llegó, llegó con mucha, obviamente tenía mucho dolor, pero venía con mucha fuerza y su mirada decía, quiero vivir. Si ellos tienen derecho a vivir, vamos a intentarlo todo. Entonces eso fue lo que se hizo con Duque. Él tiene dos significados para mí. Ese perrito que yo adopté porque nos enamoramos mutuamente, pero también tiene ese significado de este fenómeno que fue él y eso que él representa ante la gente, que él nunca se hizo menos, nunca se deprimió, nunca bajó la cabeza. Él siempre luchó, siempre estaba en sus ojos, esa mirada de quiero vivir. Soy Marianela Navarro, la mamá de Duque, y quiero invitarlos para que nos acompañen este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el Paseo Colón, donde va a ser la firma de la ley contra el maltrato animal y Duque va a ser el mariscal de la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!